Bueno Luis, contame un poquitito si viene el primer año de Gimnasio Impulso, ¿cómo se va a festejar? Bueno, estamos muy contentos, antes que nada, buenas noches, gracias por visitarnos el gimnasio. Estamos muy contentos, con mucha expectativa, hemos trabajado mucho para hacer este gran festejo que es para nosotros. Después de mucho tiempo, un año muy bravo, el tiempo de la pandemia, vamos a hacer una gran fiesta para festejar con nuestra gente y obviamente invitando a todo el pueblo de Juan la Casa y que eso es lo que más estamos aprovechando para eso, para que nos conozcan, vamos a hacer exhibiciones de todas las actividades de taekwondo, de Funcional Kid, vamos a trabajar con la gente de Bienestar también que está viniendo, los adultos mayores, vamos a hacer una clase de zumba, una clase de boxeo abierta, tenemos el evento principal que es el campeonato de cinchadas, que bueno, que esperamos que la gente se anote, también tenemos una caminata familiar que es de 2 kilómetros, una carrera participativa de 5 kilómetros, que esa es con inscripción, una inscripción de 100 pesos, es más bien simbólica, y también la entrada al lugar va a ser un alimento no perecedero para colaborar con Cádiz y con la Granja Esperanza Zavalera. ¿De algún modo la comunidad va a poder interactuar con las actividades para conocerlas de pronto? Bueno, y después tal vez sumarse al gimnasio más adelante. Claro, por supuesto, mirá, nosotros lo que vamos a estar haciendo jueves y viernes de esta semana, vamos a ir por las escuelas y vamos a estar invitando a los chicos para las clases de taekwondo y Funcional Kid, que van a ser abiertas para el público, y después vamos a estar haciendo durante toda la tarde, así, aparte de las hinchadas y la carrera de 5K que tiene muchos premios, vamos a estar haciendo varias competencias para que la gente se sume, se le vaya la vergüenza y bueno, y aparte gane premios que tenemos un montón de todos los sponsors que nos están ayudando. Luis, contamos un poquitito del gimnasio, una apuesta por el deporte, bueno, que tiene un año y que vemos que es muy completa, bueno, contamos un poquitito de qué se trata la propuesta del gimnasio en sí. Sí, esto está apuntado a un centro de alto rendimiento, que yo vengo trabajando hace mucho tiempo, hace muchos años, hace 20 años que vengo trabajando, vengo de las artes marciales, después me sumé con el entrenamiento funcional, después sumamos una sala de musculación, pero yo vengo trabajando en varios lugares, se dio la oportunidad de tener este punto que es muy bueno por el lugar que tiene estacionamiento, es un lugar que tiene 400 metros cuadrados, es un lugar bueno y bueno, metimos todo ahí, apostamos todo y es un grupo de trabajo completo, un equipo de trabajo completo, que bueno, estamos todos hinchando para el mismo lado y tratando de que la gente tenga desde el niño hasta el adulto mayor, del preescolar, hasta el adulto mayor que tengan todo lo que ellos requieran con las mejores instalaciones que hay en el departamento de Colonia. ¿Apuntando de pronto al particular que quiere, bueno, mantenerse en forma, cuidar la salud, pero también de pronto a instituciones deportivas? A la atleta, sí, estamos, hemos tenido charlas con equipos de fútbol de acá, de afuera, también estamos trabajando con los chicos con discapacidad como Cádiz y La Granja, queremos que esto, nosotros decimos la comunidad impulso, es eso, es para la comunidad y no solo para la gente de acá, sino para la gente de afuera también. Ahora pienso que con este evento nos van a conocer más, le vamos a dar más visibilidad a nuestro proyecto y bueno, se trata de ese día también vamos a estar ofreciendo nuestros planes de entrenamiento, nuestras cuponeras, nuestros pases libres, lo vamos a estar ofreciendo con un descuento importante, bueno, vamos a tener toda una parte de comida, vamos a estar vendiendo chorizo al pan, hamburguesa, toda una parte de repostería, todo, de todas cosas que nos han donado y bueno, agradecemos mucho, después, ahora agradecer a ciertas personas sería olvidarme alguna y no lo vamos a hacer. El día del evento vamos a agradecer una por una, vamos a dedicarnos en esa parte que es fundamental porque esto no se haría sin el apoyo de los sponsors y de la gente que viene día a día, paga su cuota y de toda la gente que nos va a ir a ayudar y a colaborar y estar presente. ¿Cómo se sigue? ¿Gimnasio en redes sociales? ¿Algún contacto para el que quiera comunicarse? Yo, guión bajo, uy, y bueno, está mi número personal, está para contactarse, los invitamos a que vengan acá también, porque gente piensa que porque esta apuesta es muy grande, nuestros costos son elevados y no, no es así. Entonces los invitamos a que vengan, a que prueben su clase gratis, que todo el mundo tiene una clase de prueba, que conozcan a nuestros profesores, que conozcan a la gente que trabajamos acá y se van a sentir muy cómodos porque nosotros apuntamos a eso, que la gente se sienta cómoda y que sea parte de esta comunidad y de este apoyo. Gracias. 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 Gracias.